Atención, Muni era local contra el Bois en el Callao, cosa que está mal, correcto. La gente dice, no es que no pelean por nada. Vamos a ver si estos puntos que ha perdido el día de hoy el Bois no le hacen falta para el acumulado. Vamos a ver si estos puntos que ha perdido hoy el Muni no le hacen falta para la baja del partido. Transmisión de frecuencia latina en directo y vi. Observe, el Muni extrañamente con juega en chiquititos buscaba el juego aéreo. Miren lo que hace Iriarte, ahí va Coyaparicio. Iriarte, luego del pase Portilla, se inmiscuye en el área y tiene una pelota larguísima. La pelota Sheput la toma, no lo marca bien Cáncar y el cabezazo de Marco Portilla es un bajito que cabecea entre Araujo y Aparicio y además se agacha para cabecear. No llega a ser una paloma, es un, no sé pues, cuculí. Miren, no salta, para morirse Chalaca, para morirse Chalaca. Ibañez nada podía hacer, partido de múltiples emociones, el fierro de Coy, ahí está Martinuzzi, no les pagan. ¿Para qué tomaron el club señores? Si no sabían qué hacer con el Caz y autobol a los Samuel Falvi, Córsico que juega de volante. Observen atención, Tituquito Rosel, va arriba, el Checho con Martinuzzi, gana Martinuzzi. Y el Checho tuvo un buen partido, hace un pase muy bueno, lo van a ver en poco tiempo. Observen, ay, era pero para recontra morirse, no supo qué hacer. Si pararla el centro de Céspedes que jugó el lateral izquierdo, ahí pues uno puede hacerlo. Porque si va con el pecho, con la parte superior del abdomen, hace como Juan Reynoso cuando jugamos contra Chile. Ahí, medio que se la metía, Martinuzzi, buen portero. ¿Qué pasaría con este Muni? ¿O qué hubiera pasado si este Muni hubiera estado jugando acá? Avisaba por el juego aéreo, sale Martinuzzi, él dice yo voy. Muy golpeado psicológicamente este equipo, sin dinero nadie puede ser profesional. El fierrazo abajo, excelente lo de Ibañez. Me llamó la atención, Salomón Slimman estaba en tribuna, Ibañez estaba vendado sobre la rodilla izquierda. Ojalá que no sea de gravedad, tendrán tiempo ahora en el receso. Miren lo que hace, Iriarte, se mete, sagua, plancha. Bien, lo que hacía en ese caso Lavarte. Cheput, la tira larga, lontana, offside, y cobrado. El Ayman, era Luis Castillo, el de Occidente. Pero acá tenemos por si acaso al segundo asistente, el que está arriba, el señor Oscar Padilla. Es el hombre nucleada, van a ver por qué es el hombre nucleada. Este es el gol de Gianfranco Lavarte. Excelente la posibilidad futbolística del Chechibarra. Observen que buen pase, sale en paralelo Ferrari, lo mismo que Ramos. Llega tarde al cierre y define a bien. Excelente para el 1-0, el 1-1. Y acá se va a complicar el partido, van a ver en instantes. Excelente lo del Chechor. El pase de revés. Y buena la definición de Lavarte, que no jugó la primera parte del campeonato y que levantó muchísimo. Miren dónde está el árbitro y miren dónde está el Ayman. Ese es Magallanes. Miren el centro, miren dónde está el Ayman. Atención, cabezazo del Chechor y la pelota. No se sabe si entra o no. El Chechor se voltea a reclamar. Y observen, miren dónde está el señor Oscar Padilla. ¿Ya? ¿Correcto? El árbitro es una maraña de gente. Chechor cabecea y la pelota, según mi entender, no termina de sobrepasar la totalidad. Es el 100% de su circunferencia. Yo creo que queda el 10% de la circunferencia. Ahí está la pelota, la raya. Todavía no termina el impacto con Martinuzzi. Tenemos más repeticiones. Acá, en otro ángulo, fíjense la pelota. Choca se eleva, se eleva y cae. Cuando cae, no termina de entrar la pelota. Yo considero que la pelota no está absolutamente adentro. Lo dificilísimo, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que sepa es que, fíjense, ¿cómo puede ver el Ayman si el cuerpo de Martinuzzi tapa la jugada? ¿Cómo puede ver el árbitro si el cuerpo de los otros jugadores tapan la jugada? Los árbitros no lo vieron. Así es sencillo. A nosotros nos costó, pero los árbitros de ninguna manera, evidentemente, no fue convalido el gol. Excelente. La pared sale a morir. Ibañez, otra vez mano a mano, Ibañez. Un partido, así como el del Cienciano en la UBA. Múltiples emociones. Acá, observen dónde anda el Ayman. Ibañez sale a la de Dios con el pecho. Le cayó en el cobote. Observen cómo entra. No es penal. Se deja tirar. Repetición, señor director. Gracias. Ahí está. Se deja caer. No es penal. ¿Correcto? Ahí cruza el coco a la ojo. Y el tipo se deja tirar. Así es sencillo. Lo que hace Jan Ferrari. Tiene un ataque de fútbol. Y ahí tenía que ser la gambeta larga. En este caso, si estuvo bien Oscar Padilla. Gambeta larga. Si cuando está lejos el arquero, la estatura del arquero, ahí clárgala. No es cierto porque el arquero lo máximo que llegue es su estatura más su brazo. Lárgala. Bien anulado este tacto. Pero observen acá. El árbitro dice, sigan. Ven el brazo del árbitro. Sigan, dice. Sigan, sigan. La pelota sale. Y ahí le dicen, oye. Mira a Magallanes. Y va a preguntar. Y ahí lo vota. Pero si el árbitro, él dijo, sigan. ¿Qué es lo que va a preguntar? ¿Quién lo golpea? Pero ¿por qué dijo, sigan? Ahí está el codo. No, sí está bien expulsado. Es vellido el que fungió del lateral izquierdo. No estoy diciendo que no esté bien la expulsión. Sino me parecen raros los criterios utilizados por el árbitro. Labarte en imágenes. Saludos a los Labarte. Chalacos. Puro bobo rosado. Tipo valiente. Por suerte no ha pasado a mayores. Igual le tienen que hacer, creo yo, una tomografía. Cerebral, por si pasa. Yo, a nivel personal, este, es prácticamente imposible que siga con esta, así, o sea, para jugar al fútbol uno tiene que tener cierta, cierta tranquilidad. Y bueno, el municipal, hasta el momento no la hay. Que cancelen la deuda que tienen con nosotros y después ver si hay alguna propuesta interesante para él. Es clausura. Invoco al señor Salomón Javiles, a José Marcelo Alemán, a la gente que es Inchelmune, a los past president, inclusive al señor Suavi, que hace muy poco tiempo llegó a este equipo al ascenso. Y al señor Silvestri de un paso al costado. Usted parece burda, no sirve para nadie, está ahí metido. Está perjudicando al municipal. La jugada, claro, aquí está. La mejor jugada de la fecha fue de claro. Ahora tienes más con tu claro pospago. Llévate cuatro meses de radio ilimitada gratis. ¿Qué tal jugada? La del Checho y la del Abarte. Aplausos también para un tipo golpeado que se la jugó por su club. Rapidito el resto de la fecha. Sigue perdiendo el cristal en partidos muy discutidos. Vámonos al equipo. Ahí está, Carti en imágenes. Con Rodríguez con el pelo cortado. El gol de Orejuela, que jugó un muy buen partido, Orejuela. Lo de cristal querían, pero no podían. Se saluda con Cominges. No agarra nada, agamarra arriba. Queda pagando. Roverano era el cabezazo de la calavera. Barros, esqueleto. Observen el gol de Holsen, que parece que no le van a renovar. Al menos no lo llaman para renovar. Orejuela ha metido un montón de goles en el campeonato. Pero el equipo de Lombardi, porque este es el gran culpable. El gran culpable. Escuché por ahí que era un grupo de dirigentes. No, señores. Acá no tiene nada que ver el señor García Rosel. El señor Mujica. Es un Isaac. O Sterling menos. Esto es obra y gracia de Francisco Lombardo. Miren el fierro de Ortiz abajo. Solo. Miren esos backs. Fácil. Los contrataciones, pues fácil y anchante. Mira. Mendoza se mira a la cara. Nadie va al rebote. Mendoza llega tarde al rebote, por si acaso. La remata. Se voltea a Mendoza. Y ahí están los dos backs. Ahí está. Al que tienen que llevar es a Alex Yubici, que nos dio un homenaje a todos los periodistas. Ese sabe organizar eventos. Ese tiene que estar en la comisión de fútbol de cristal. Ese sabe armar equipos. Miren lo que hace Fácil. Como le hace una guacha a Ortiz, Fácil lo va a buscar porque se estaba burlando. Y Fácil, hermano, yo no tengo la culpa que seas malo. Le ha hecho una jugada de guacha en jugada ofensiva. Y Fácil se le va encima. Butrón se achora. Se comienza a palmotear con Johnny Vegas, que es del Yauca, que no afloja. Todo porque Fácil se le fue encima por una guacha. El fútbol es así. Si yo soy malo y me hacen una guacha, caballero, ¿qué voy a hacer? Y acá lo botan a Fácil. Y lo llaman a Butrón. Y lo botan a Butrón. Por tumulto. Butrón se agarra con Vegas. Que yo te agarro afuera. Vegas no le afloja. La verdad es que hay Vegas. Ustedes vieron. Yo saqué los brazos de encima de mí. Todos estaban encima mío y yo sacaba los brazos. A mí me agredieron y a mí me expulsan. ¿Quién agredió hoyo? No vi. Eran tantos brazos, no vi.